Bienvenidos a Más Allá de la Noticia, saludos a todos nuestros amigos, seguidores de Radio Miraflores La Auténtica. Hoy día debemos continuar y ser coherentes con la necesidad de que el ciudadano sepa elegir bien, sepa escoger a los mejores que debe ocupar el Congreso de la República del 2021 y la Presidencia de la República, con sus dos vicepresidencias. Actualmente Vizcarra y Vicente Ceballos están en una situación muy crítica. Fíjense que a la pandemia, que nos tiene confinados más de 100 días, no se le ha dado la planificación del caso. Solo por citar un ejemplo, en el tema de las clínicas, hace 100 días debió implementarse el acuerdo, el convenio entre el Estado con las clínicas privadas, Máxime, cuando el Presidente de la República ha dicho que los enfermos de COVID en las clínicas, cuyas deudas pasan, en algunos casos, el medio millón de soles, eran gastos que iba a asumir el gobierno peruano. Muy bien, ni eso se ha avanzado. Pero tanto Vizcarra como Vicente Ceballos, dos personas muy vinculadas, no solo como paisanos, sino que van a tener que responder cuando termine su gobierno respecto a muchas cuestiones. Por más que la Constitución diga que el Presidente de la República no tiene responsabilidad política porque la tienen sus ministros, no obstante, seguramente con otra fiscalía va a tener que investigarse muchos casos. Pero dejemos a Vizcarra y a Vicente Ceballos. Siempre está presente en el Perú, en América Latina, específicamente en nuestro país, la hipótesis del golpe de Estado. Debemos siempre analizar la política bajo esa espada de Damocles. Si en unos meses o el próximo año no hay golpe de Estado, pues tendremos franqueado el camino para las elecciones presidenciales del dos mil veintiuno, en el mes de abril. Pero los tiempos se acortan y más si no va a haber primarias en las organizaciones partidarias. Además de que estas organizaciones son muy débiles institucionalmente y orgánicamente, sucede que los tiempos se acortan y ¿quién va a llegar a postular al Congreso por estas organizaciones? ¿Quién a la presidencia de la República? Hay algunos nombres. Sin embargo, no convencen del todo y mucha gente, la gente vota por el mal menor y eso no debería ser. Presentemos, por ejemplo, el caso de Antauro Humala. Antauro Humala hoy en prisión todavía va a arrastrar siempre el tema de los policías muertos. Por ahí algunas que otras voces se acuerdan cuando dicen, y se ha visto en algunos videos, que fumaba marihuana dentro de la prisión, pero está con UPP y ahí tienen su representación parlamentaria. Bueno, Antauro Humala no sabemos si logrará concretar su candidatura. Los meses siguientes lo dirán. El moradito, conocido como Julio Guzmán, es una de las personas que más ha tratado de organizarse, ya tiene partido propio, todavía no se sabe quiénes lo respaldan económicamente. El caso que Julio Guzmán no llena las expectativas de muchos peruanos cuando estos vieron que se escapaba de un departamento ante un incendio, un pequeño incendio en un departamento miraflorino. Él, minutos antes de su escape, de su corrida, estaba con una abogada. Bueno, ahí sus asuntos personales, pero otra cosa es su envergadura, su porte, sus características, su aplomo para asumir riesgos como estos, y esa carrerita no le puede asegurar una carrera palacio del gobierno. Otro candidato es Forsay, ex arquero de Alianza Lima. Forsay, alcalde actual del distrito de La Victoria. También está ahí, por más que él es una autoridad local, él ya está prácticamente en campaña. Hay críticos, por supuesto, hay quienes lo aplauden, pero Forsay está preparado para asumir la presidencia de la república de ser el caso. Otro personaje que salta ya no del fútbol, sino del teatro, del cine, recordamos a la pantaleón y las visitadoras, recordamos la foto con Angie Cepeda, en fin, y otras actrices más seguramente. Bueno, Salvador del Solar, que se supone es el alfín, el delfín, el preferido, el favorito de Martín Vizcarra. Otros dicen que es el anterior, Forsay. Pero Salvador del Solar hoy está muy cuestionado, su paso por el ejecutivo lo ha dejado bastante lastimado, pero ahí está en campaña seguramente, y el presidente dijo una vez que él iba a apoyar a quien quería. Otro personaje es César Acuña, el hombre de los millones, el hombre fantástico que mediados de los ochenta para arriba hizo una fortuna que no se sabe realmente cuál es el secreto. Este señor, con sus universidades, sus hermanos, todos están muy bien vinculados empresarialmente, tuvo un problema con el plagio, ¿no? Que llegó a España, trascendió las fronteras y fue un escándalo. Bueno, él viene con todo también para la campaña del dos mil veintiuno. Entre los pocos partidos realmente más estructurados, entre los poquísimos, diríamos yo, el mejor es Acción Popular. Y Acción Popular, que puso a un invitado como el actual Alcalde Muñoz, al frente de un gobierno municipal importante, seguramente Muñoz va a querer tentar la presidencia de la república. No sabemos si por eso es Popular o no. Pero también está el príncipe Barnechea, Barnechea, el hombre que no come chicharrones. No come chicharrones él. Bueno, él está ahí, hace tiempo preparándose en su palacete, y como dicen muchos, no tiene calle. Él está solamente documentándose. Y Barnechea, pues, dentro de Acción Popular no las tiene fácil. Por ahí está Raúl Díez Canseco, que siempre dice, no quiero, no quiero, échame al sombrero. Y está Mesías Guevara de Cajamarca. Hay otros nombres como Víctor Andrés Gácea Belagunde, aunque él prácticamente siempre descarta su candidatura. Y bueno, Acción Popular es uno de todos los partidos el que más cuajado está para una campaña del 2021. Y la izquierda, entre los múltiples rostros, destacan dos, el de Verónica Mendoza. Verónica Mendoza, que es más recordada por ser la manuense de Nadine Heredia. Esa relación con Nadine Heredia fue muy estrecha, quizás en el tema fiscal, judicial, no se ha reflejado mucho, pero en el tema político ahí está. Y es una bemol que va a arrastrar. Está el cura Marco Arana, de Cajamarca, aquel que decía, ¿no? Vida sí, oro no, saltó a la política, fue congresista, pero es otro de los representantes de esta izquierda, siempre variopinta, atomizada, que ha tenido y tiene el Perú. Estos son los rostros. ¿Hay alguien más? ¿Quién puede venir? Un hombre o una mujer para que rejan los destinos del Perú. La misión de más allá de la noticia es ir a eso, ir a eso, es más allá. ¿Qué estás pasando? ¿Quiénes son los ciudadanos que tienen mejor preparación moral, sobre todo, para llegar a la república, la cosa pública? ¿Quiénes al Congreso? ¿Quiénes a la presidencia y vicepresidencia? Esa es una gran tarea. No votemos por votar. No nos dejemos emocionar por lo que los medios y estos grupos políticos de campaña que ya estarán calentando motores, van a presentarnos, seamos críticos. No caigamos en el mismo error de siempre. Miren cómo está el Perú por parte de esa clase política, de los improvisados también y oportunistas, que jamás van a servir al pueblo. Gracias por esta atención que nos brindan y estaremos, Dios mediante, en otro programa. Hasta la próxima. ¡Gracias!